Bueno, luego hablaré de forma más específica de ella, porque hoy vamos a hablar sobre su obra de forma más particular, vamos a hacer una pequeña tertulia, etc. Y bueno, también es una de las personas que más mueve el tema. Luego tenemos a las dos piernas de Miedoso Films, derecha e izquierda, Luis y Luisa, que también son parte vital de lo que sería esta nueva asociación y que se encargan un poco del tema logístico relacionado con el cine, que es apasionante y yo, que también hago un poco las veces de orador, pero que realmente el peso y el trabajo lo están realizando ellos. Bueno, aprovecho el momento para comentar rápidamente y agradecer a toda esa gente que nos está ayudando, que no ha podido unir, que vemos aquí a Esther, que ha estado ayudando mucho con el tema de los cortos, a Candy, que ha estado con el tema de los dibujos, a Jesús Luis Azúa, que ha estado participando como actor y bueno, hay mucha gente que no voy a enumerar porque realmente la lista es larga. Bien, vamos a ir a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que queremos hacer en Evendae? Tenemos como dos líneas generales, una que son los proyectos a corto plazo y otra que son a largo plazo. A corto plazo queremos, bueno, hemos lanzado en nuestra página web que más tarde Luisa nos comentará, hemos lanzado una propuesta, ¿no? Hemos arrojado el guante y esperamos que ahora, pues bueno, lo recojáis. De ahí venía sobre todo este día que hace un poco las veces de presentación para que os animéis. Vamos a hacer una convocatoria de relatos breves. ¿Qué significa esto? Bueno, en nuestra página web, para ser socio, lo único que hay que hacer es, os metemos, ya veremos luego más adelante cómo hacerse socio, es gratuito, lo cual, bueno, es bastante mejor. Y una vez que nos hacemos socio ya podemos empezar a participar y ser miembro sin parte activa de Evendae. ¿Qué es lo que podemos hacer con el tema de los cortos? Bueno, pues todos tenemos inquietudes, igual nos apetece escribir un corto. Un corto puede ser, pues eso, entre dos, tres, cinco páginas, ¿eh? Es una obra, principio, fin, y ese corto lo mandaríamos. Lo mandamos a Evendae. En Evendae lo recibimos y lo colgamos en la página. Nosotros ahora mismo tenemos ya bastantes socios que se meten de forma más o menos regular en la página. Cualquiera que sea socio a Evendae o no sea socio puede meterse en la página y ver los cortos y los leer. Y también los puede calificar y evaluarlos. Y este me gusta mucho, este más, menos, etc. Con esos cortos, ¿qué vamos a hacer? De forma periódica, una vez al mes, luego de ir a las fechas, vamos a realizar tertulias. Y en esas tertulias vamos a hablar sobre cortos que hemos seleccionado de todos los cortos que nos enviéis. Entonces, bueno, pues si nos han gustado tres cortos de forma específica, nosotros pondremos en contacto con los autores, os haremos una pequeña presentación sobre quiénes sois, a qué os dedicáis, y bueno, lo que nos queréis contar. Y luego en la tertulia comentaremos vuestros cortos. Debatiremos entre todos lo que se está haciendo. El mismo sistema va a funcionar para los cortos cinematográficos, que va a ser exactamente lo mismo. Serán cortos, bueno, pues una extensión de minutos que la veréis colgada en la web, un máximo de 15-20 minutos. Y también son libres. También se colgarán en la página y cualquiera puede meterse, mirar un momento y decir, mira, esto me gusta, me sugiere, mira, pues este día van a poner este corto y van a estar los que no han rodado y me gusta ir a comentar, debatir, ver cómo lo han hecho. También, pues eso, va a haber una tertulia. Y la última parte de la convocatoria va enfocada al tema de las actividades culturales y artísticas en general. Aquí va a ser un espacio, pues para aquellos que tenéis más motivación relacionadas con un arquitectónico, la fotografía, la música, la magia, vais a tener en un espacio. Nos podéis mandar unas pequeñas propuestas en un PowerPoint, de manera sencilla, nosotros las veremos y diríamos, mira, pues esta persona está interesada en una exposición de unas fotos que ha hecho porque nos gusta que trabaja el tema de la fotografía o de un espectáculo de magia, un espectáculo de magia combinado con música. Entonces, eso, nosotros recogeremos las propuestas y los días que presentemos junto con la tertulia, hagamos el corto, la presentación de los relatos, etcétera, siempre acabaremos, como colofón, con una de estas piezas artísticas que hayamos seleccionado para esa tertulia o ese día en concreto. De manera que hoy, como primer día, ya os vamos a exponer y presentar lo que va a ser el esquema general que vamos a seguir a partir de hoy. Que va a ser, vamos a hablar sobre un libro en este caso, y luego viene una tertulia, luego vamos a tener un espacio para la magia, un espectáculo de magia, y al final veremos un corto que también podemos comentar y debatir. Al final, la pretensión de Venday, sobre todo, pues eso, que la gente se empiece a mover, sabemos que hay gente muy buena, con muchas inquietudes, que quizá por circunstancias o por lo que pueden, ha tenido la posibilidad de presentar, pues bueno, sus trabajos. Este puede ser un pequeño trampolín, un paso para empezar a alargarse a conocer, para que la gente vea las cosas que hacemos y, quién sabe, ahora con internet, pues bueno, cualquiera puede ver lo que estamos haciendo y, y bueno, pues el campo puede ser muy amplio. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui, y, sí, yo ganó por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caer, caer, mi lágrima salvada, mi lágrima salvada, tú, 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 no me verás llorar, no me verás llorar, y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Si, mi corazón siempre estará, ¿Dónde es que en tu corazón, si tú, no dejas de luchar? Nunca pierdas la ilusión, nunca vienes que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar, no dejes de jugar. No, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. ¿Qué? Una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. ¿Qué? Una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irás sin avisar y al fin sabrás, no lo que es mí. Gracias. Promete, ¿eh? Promete dentro del mundo de la magia, la verdad es que sí, promete mucho. Muchos habéis leído ya el libro. El libro no me costó mucho escribirlo, me costó como unos nueve meses aproximadamente lo que es escribirlo, después corregirlo. Me costó muchísimo, tuve mucha ayuda, la verdad. Juanra me ayudó mucho, también me ayudó Raúl. Bueno, entonces en principio la historia ya la mayoría la conocéis, ¿no? Yo no me quiero alargar mucho porque pretendo que esto sea más una tertulia y que me comentéis vosotros cosas y que me preguntéis. Pero pues si alguien no lo ha leído, pues es la historia de una niña que se llama Aranday, que tiene 12 años, conoce a un chico invidente y cuando llega el día de su cumpleaños le regalan un libro que se titula La leyenda de Aranday. Y empiezan a leer el libro y cuando terminan de leer el libro, bueno, pues de alguna manera empiezan a ocurrirles cosas, ¿no? Yo no me he quedado solamente en el libro, aunque mi idea era escribir un libro y punto, ¿no? Porque al contactar con Luis, porque Luis es un ex compañero de trabajo, me comentó que él tenía, habían organizado el tema este de 22 of films. Y entonces creo que cuando empezamos a gestar un poco todo el tema de los trailers, ¿no? Del trailer book. Hicimos el trailer book, yo estaba escribiendo un libro. O sea, yo me lo tomé, ya lo he dicho alguna vez. Entonces, es un poco como cuando empiezas una dieta, ¿no? Que dices, no lo digo porque si no está toda la gente dándote el coñazo así un poco. ¿Qué tal lo llevas? ¿Qué tal vas? ¿En qué? Entonces yo no quería que nadie supiera que estaba escribiendo un libro por si tenía que dejarlo colgado. O sea, yo me había puesto a escribir, no sabía si me iba a salir un libro, un cuento de 10 páginas, si me iba a salir una novela, no tenía claro. O sea, en principio, desde luego mi idea no se me pasó por la cabeza en lo que es publicarlo, ¿no? Y luego ya, pues sí, y cuando se lo llevó a Raúl, de hecho, él sabe que yo le entiendo al muscrito y le dije, dime lo que opines. O sea, si me dices, mira, haz un par de copias, le ha dado una a tu madre y otra te la quedas tú. Yo estoy súper satisfecha con lo que he hecho, ¿no? Entonces fue Raúl también un poco el que me animó a buscar un editor y a seguir para adelante, ¿no? Y luego, bueno, pues no lo sé, yo es que opino que la fantasía no tiene edad, no hable oído comentar alguna vez también. O sea, en principio la fantasía no tiene edad a cualquier edad, aunque hay gente que a ninguna edad va a leer fantasía, ¿no? Algo así que he oído comentar a ti alguna vez, ¿no? Es un poco, pues, eso, ¿a qué edad? Pues, Cintia, por ejemplo, que se acaba de marcar, lo ha leído y le ha encantado. Lo ha leído gente de 60 años y les ha gustado. Ha habido gente que lo ha leído con 30 y no le ha gustado. O sea, es un poco, yo creo, que también va un poco por ahí, ¿no? Cintia me hizo mucha gracia porque hablé un día con ella y me dijo, ¿cómo había leído el libro? ¿Me ha gustado más? Y me dice, ojalá te hagas famosa. Y claro, tú esperas que te digan hoy en día los niños, pues, como la Rowling o como, ¿no? Me dijo, ojalá te hagas famosa como Julio Verne. Y dijo, aquí yo, así, como emparejada. Pues, una niña de esta edad, ¿no? Pues, que sea capaz, ojalá es una niña que lee mucho y que le gusta mucho. Es una niña muy especial, la verdad. Y, entonces, bueno, pues, eso es un poco. Y digo, aquí podía haber metido no sé qué y entonces empiezo a meter, y a lo mejor meto cinco capítulos en medio de lo que yo ya he escrito. O sea, al principio yo siempre tengo claro el principio y el final. Y luego lo demás, pues, como que me van surgiendo algunas cosas y, ¿no? Algunos personajes. Luego, de repente, pues, no sé, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Aranday, tenía claro el principio, tenía claro el final, tenía una serie de personajes y cuando me iba por la mitad de la novela, pues, me midieron a la cabeza y yo digo que a lo mejor es que tenemos ese ligero toque, ¿no? Lo de, bueno, pues, unas sirenas. Y digo, ¿dónde meto yo unas sirenas? Pero, según me iban midiendo a la cabeza, yo sabía que lo que quería poner de ellas era importante. Entonces, como que les coloco, les busco sitio. Es como cuatro. Yo quería contar una cosa. Yo soy muy malo para recordar los nombres. Sí. Y después de haber leído la novela y después de habernos metido un montón de días con el guión, yo todavía hay personajes que no sé quiénes son. Sé lo que hacen, pero no cómo se llaman. A mí también me pasa. Entonces, yo digo, es una cosa que a los que escribís fantasy, que os rebusquéis unos nombres o os salen unos nombres de lo más raro, ¿no? Entonces, eso es así, tiene que ser así o... Porque la verdad es que los personajes, los nombres, los nombres de los mundos, no los personajes, de los mundos, es una cosa... Bueno, para mí, en este primer, igual se me ha ido un poco la olla con algunos, ¿no? No te voy a decir que no, ¿no? O con algún lugar. Sí que lo estoy cuidando un poquito más hasta que la gente te dice, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia porque, bueno, ya no me voy a meter en el tema de la fantasía, el señor de los anillos y muchos más, que también tienen unos nombres tremendos, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia porque la gente te comenta eso. No, es que los que hacéis fantasía, es que los que hacemos fantasía, a ver, es que yo el otro día lo comentaba cuando estuvimos en Burgos. Yo me he leído el último libro de Ken Follett, de la caída de los gigantes, que están los rusos, los ingleses, los americanos, los no sé qué, y no me queda con ningún nombre, tampoco, pero como es novela seria y un escritor serio, pues parece que no nos planteamos esas cosas. Pero anda que también, yo por lo menos, no sé, hombre, es que, a ver, dices, bueno, pues vamos a ver, voy a escribir una novela sobre un mundo fantástico que se llama París y viven allí Pepe, Juana y Mariloli, pues sí, pero a mí personalmente no me pega. Yo no sé si aquí a lo mejor igual Raúl, que tiene más experiencia en este campo. Creo que cuando escribes o cuando creas, escribes sobre la esencia de las cosas, las personas, los personajes. El nombre es simplemente el envoltorio, es más puerto, entonces no le das la importancia, sabes qué es el personaje, sabes cómo siente, te puedes meter con él, te puedes identificar y el nombre, pues bueno, ha quedado un nombre para que identifiquemos a esa persona en concreto, pero yo, por ejemplo, soy un desastre, porque sé la esencia del personaje, sé lo que hace, qué es, cómo siente, pero es que a veces el nombre te viene y sabes si se llama así, de la misma forma que a mí mucha gente me llama Raúl, se equivoca y me llama Rubén. Estoy seguro que me reconocen perfectamente. Me llamo Raúl, me pueden llamar Rubén, saben quién soy, saben la esencia, el nombre, bueno, pues y varía. Eso es lo bonito también a veces, ¿no?, de la fantasía y del proceso creativo, que a ese punto también se puede llegar, porque realmente lo vives y lo sientes. Entonces, bueno, es mi experiencia. Cuando escribes estás poniendo parte de ti, parte de tu alma, de alguna manera, ¿no?, a la hora de escribir. Y en todos, o en la mayoría, hay algo, algo de mí. La gente que me conoce mucho, mucho, pues dice que me parezco más hacia Berta, porque es la que está un poco así, más allá, sino que se pone cosas así, a la cabeza, hay tabú, y casi cosas, y así, entonces, y mi hija está por ahí. Un guión, yo no había hecho nunca un guión, en el ato práctico, había hecho un guión para el trailer book, que era, entra un fulano, sale peccano, y cuatro cosas más, porque los que habéis visto el trailer book dura un minuto, diez, o sea que tampoco se necesita un guión, digamos, extenso, ¿no? Cuando nos planteamos el tema de hacer el guión, pues nos fuimos al pueblo nuestro, vinieron Luis y otro chico de Asturias, Óscar, que es el guionista, y estuvimos los tres. Me costó mucho entrar en eso, porque, a ver, tú tienes una frase así de larga, y un escritor te la hace tres veces más larga, y un guionista te la deja en la mitad. Entonces, claro, nosotros somos, yo soy de la parte que me preguntas, ¿viste ayer tal serie? Sí, cuéntamela, y me puedo tirar más tiempo que lo que dura la serie contándotela, o sea, porque me gustan los detalles, me gustan, me dicen, a ver, ahora no, déjate lo superfluo, ¿no? Y claro, los guionistas son, plas, entra, sale, y dice, hola, dices, y lo demás, ¿no? Entonces, a mí, al principio, tuvimos muchísimas discusiones, porque, claro, yo no he visto nunca, no había visto nunca una película como se ve una película, es decir, yo veo una película, y de repente veo un fundido a negro, y de repente pasa otra cosa, o sea, yo me meto en la historia de la película, y veo una historia, ¿vale? Claro, para mí, si yo he puesto en mi libro que se despidieron, se marcharon cada una a su casa, y que se dijeron, mañana te veo en el parque, o sea, a mí, que estén los dos en una habitación, que se corten y aparezcan sentados en el banco en el parque, a mí me faltaba algo, a mí me faltaba una explicación, me faltaba... Y el que no, no te das cuenta, bueno, nos costó mucho, ¿no? Pero bueno... Y el que no, 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 no... Y el que no, 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 no... Gracias. Gracias. Bueno, pues el título de Black Hole era un cero negro. ¿Qué? ¿Os sugiere algún otro título? En cambio es el título que era de nosotros, de los cinco que nos están un poquito más aquí, Luis, Luisa, Unai, María, Olloi. Y nos decís, pues bueno, en qué os interesaría participar o que sea. Pero bueno, aquí lo importante es que todos aportemos a vos. ¿De acuerdo? Pues gracias y nada, hasta el mes que viene. Que nos volvemos a ver. Gracias.